La palabra la senadora Marta Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del PT hasta por cinco minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros de esta Cámara de Diputados. Han dado el aval diversos congresos locales para que el Distrito Federal se convierta en la Ciudad de México en una forma inapelable, como aquí lo explicó el presidente de la mesa. El cual, hasta este momento, goza de un régimen político excepcional, al de las 31 entidades federativas, por ser sede de los tres poderes de la Unión. Sin lugar a dudas, es una reforma inclusiva en términos del Pacto Federal. Recordemos que el federalismo apela al reconocimiento de fuerzas distintas al poder central. Capaces de crear su propio marco jurídico político, pero siempre acatando lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el federalismo puede ser entendido como el respeto a un pluralismo de las sociedades modernas, delimitadas territorialmente dentro de un Estado democrático de derecho. Sin embargo, ¿cómo apelar a un pluralismo de ideas cuando el artículo séptimo transitorio del dictamen por el que se crea la Ciudad de México ordena que la Asamblea Constituyente se compondrá de 100 diputados y 60 se elegirán según el principio de representación proporcional? Por su parte, cada una de las cámaras del Congreso de la Unión elegirá a 14 legisladores designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política. Asimismo, tanto el presidente de la República como el jefe de gobierno del Distrito Federal podrán designar cada uno a seis integrantes de la Asamblea Constituyente. Lo ideal y lo realmente democrático para constituir una Asamblea Constituyente sería que los ciudadanos, que al 2014 eran 20 millones 843 mil ciudadanos, pudieran elegir mediante el sufragio universal. A todos y cada uno a todos y cada uno de quienes crearán, discutirán y aprobarán la Constitución de la Ciudad de México. No obstante, la participación de la ciudadanía está limitada a elegir a unos cuantos diputados que integrarán dicha Asamblea, mientras que otros serán designados por la partidocracia. Es decir, este proceso que pretende dotar de mayores instrumentos, mecanismos y estilos de vida democráticos para la capital del país, la cual se ha caracterizado por ser progresista y de vanguardia, surgirá en medio de la imposición por parte de los partidos políticos mayoritarios. En este sentido, la partidocracia únicamente tendrá que ganar 11 de los 60 asambleístas para obtener una mayoría simple. Ante tal práctica, se pudiera pensar que los partidos políticos de siempre, que son minoría en la Ciudad de México, busquen ser mayoría ilegítimamente y así reducir a la naciente fuerza partidaria a una minoría satelital. Algo parecido a lo que pasaba en los periodos del partido hegemónico, quienes recibieron tan peregrina idea, retrocedieron 78 años en la historia de México y sólo demuestran su temor a que los procesos políticos escapen a su control. La integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México será un atentado a la república y a la precaria democracia del país. Es contradictorio que se le pretenda otorgar de autonomía al Distrito Federal por medio de una imposición la Constitución de la Ciudad de México. Tendrá de democrática y progresista lo que Antonio López de Santana tuvo de revolucionario nacionalista. Se debe entender que un gobierno democrático nace y se sostiene por medio de la participación activa de los ciudadanos y se garantiza a través de elecciones limpias, equitativas. Un gobierno democrático dialoga, hace acuerdos y respeta todas las expresiones ideológicas y sobre todo asegura la libre expresión y pluralidad de ideas. Al mismo tiempo de respetar las críticas, cuestiones que a simple vista no cumplirá la Asamblea Constituyente. Por otra parte, resulta esencial que la nueva Constitución de la Ciudad de México empodere realmente a los capitalinos a fin de que emitan su opinión sobre temas de interés general. Es lo mínimo que debiera tener una de las constituciones más jóvenes y progresistas del mundo. Apelamos y hacemos votos de confianza para que la integración de la Asamblea Constituyente tome en cuenta la opinión de los capitalinos, tome en cuenta la opinión al momento de realizar la Constitución de la Ciudad de México y que ésta sea inclusiva, progresiva y, por supuesto, que el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 39 de la Constitución Federal se haga valer. Nos preocupa mucho, sobre todo ahora que tenemos un reglamento recaudatorio impositivo a la población. También quiero dar crédito de este posicionamiento a mi compañero, el senador David Monreal Ávila. Muchas gracias.